Es la primera vez que vengo a la expo, vengo de compradora convulsiva. Que vengan todos. Me parece muy bien esta exposición, ojalá y sigan año tras año. Les invitamos a todos, a la familia, a los jóvenes, a los niños, a todos a que vengan aquí a esta expo, su expo. Ah, vengan con toda la familia. Bien, está bien. Yo creo que es una muy buena alternativa, así es que si tienes un poquito de curiosidad, así como yo, vente, porque la verdad las personas que encuentras aquí son muy interesantes. Se me hace muy bueno, muy importante, yo invito a todos a que vengan, porque encuentran todas las opciones en el mundo del naturismo, de la belleza, de las alternativas para la salud. Bueno, en esta expo he encontrado muchas ofertas, gran variedad de productos que no me imaginaba, unos precios excelentes, muy buenas promociones, inclusive hasta contactos. Bueno, los invito a que vengan a las expos, porque se van a encontrar con muchas novedades y muy buenos precios de muchos productos que ni siquiera nos imaginamos. Mucho mejor. Ahorita estamos en Expo Alternativas Saludables. Ha sido de mucho beneficio, porque mucha gente no nos conocía. Que quieran fabricar o que quieran comercializar productos naturistas, esta es una oportunidad única. Queremos hacer la invitación a más empresarios para que formen parte de este tipo de expos. Obviamente inviertan, es una inversión a su marca, así que la invitación es a que acudan a las expos que Alternativas Saludables nos ofrecen aquí en Centro Médico, que he participado continuamente y la verdad me ha ido muy bien. Nosotros, los pequeños microempresarios, tenemos una gran oportunidad de estar aquí en una expo como esta. Entonces, Expo Alternativas Saludables es una plataforma para todos nosotros que proponemos algún producto. Aquí podemos darlo a conocer perfectamente. Pues, buenas tardes amigos. Quiero invitarlos a todos a la Expo Alternativas Saludables para que vengan a conocer los productos. Nosotros cada año estamos aquí. Es una expo que ha dado muy buenos frutos para todos los empresarios que han participado en esta expo. Hemos tenido la oportunidad de participar cerca de 100 expositores con nuestros productos y siempre el público nos ha favorecido con su presencia. Expo Alternativas. Recuérdenlo, no hay otra. Que vengan a Expo Alternativas Saludables en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. De verdad, usted va a pasársela muy bien y va a sentirse mejor. Véngase con la familia. ¿Compañeros, algo que quieran agregar? Pues, ya nos vamos, ¿verdad? Para ir de compras, porque nosotros también tenemos que comprar cositas. Ya nos vamos al quiropráctico. Eso, muy bien. Pues, yo también me voy por mi clorofila. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Expo Alternativas Saludables, donde está llenísimo de gente. Vemos a mucho público pasar, que están muy interesados. Porque aquí vamos a encontrar, bueno, pues desde herbolaria, plantas, y bueno, vamos a encontrar cosas demasiado, demasiado interesantes. Expo Alternativas Saludables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su hospitalidad. Muchísimas gracias. Porque somos los números... ¡Una! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.